Sí, están los preparativos, todos los preparativos en marcha, ya está todo garantizado y bueno, pues esto nos coloca en el máximo nivel como plató natural de cine, en un lugar seguro, en un lugar con todos los servicios, pero que además tiene unos escenarios naturales, una luz, unas condiciones para el cine ideales y en esa dirección pues nos seguimos consolidando, seguimos prestando a través de la Fuerteventura Filcomission servicios a estas grandes productoras y bueno, pues lo que viene serán más producciones, ya hay algunas más en cartera, para que Fuerteventura siga siendo, además de promocionada internacionalmente, pues que siga teniendo esta forma de economía muy virtuosa, porque reparte muchísimo entre muchas personas, establecimientos, en resumidas cuentas, una economía que nos interesa mucho y que a la isla le conviene muchísimo.